Muy contentos, sobre todo con el gran apoyo de la cabeza, que es Gerardo Nietzsche, Dardo Romero como vice, Gerardo en la presidencia. Y muy contentos porque también la idea era cambiar el perfil del equipo. Hicieron un esfuerzo enorme para que esto hoy llegue a su conclusión final, donde fueron los elegidos 11 jugadores que nos van a acompañar. Si bien no me gusta hablar de lo que se fueron, pero ya pasó. Estamos con una proyección de esos 11 jugadores más 8 locales y el resto todo de inferiores y lo vamos a anexar para el gran desafío que es el ascenso a la B nacional. ¿En qué consiste este cambio de perfil? ¿Qué vas a intentar modificar ahora con estos nuevos futbolistas? No, no, son todos jugadores muy aguerridos, dinámicos, intensos, que tienen que ir con la identidad nuestra. Que por ahí no lo pudimos, por parte lo encontramos en el semestre anterior y parte no lo encontramos. Entonces la idea nuestra era afianzar eso. Son jugadores de jerarquía, mucho con pasaje en primera división. Con una edad importante, sería pareja de 26, 27, 28 años. Edad típico con toda la experiencia. Y la frutilla al postre, que es la llegada de uno que hizo una hazaña en el club, que es Pablo Mota, que eso nos jerarquizó completo, sería la frutilla, como decía en la nota anterior. Y bueno, eso es lo que nos va a potenciar para que nosotros peleemos el ascenso. Sí, claro, porque lo que estamos observando ahora es que fueron a buscar experiencia, ¿no es cierto?, jerarquía. Sobre todo por experiencia, porque recuerdo, sobre todo el plantel que terminó jugando en Federal Avia, bastante jóvenes, muchos chicos. Sí, no, eso se siguen proyectando, pero ¿qué pasa? Esto es exigencia, es dinámico, es día a día. Entonces nosotros lo que queríamos era cambiar el perfil de los de experiencia, que jueguen un poquito más también por la camiseta, porque este club también se quedó por ahí estancado en eso, que esperando muchos nombres, pero a la hora de ir al campo saltaba la falencia de la entrega total del jugador. Entonces eso también lo que hicimos cambiar y con la llegada de estos jugadores, sin duda, lo vamos a tener. Claramente, vos recién hablabas de los perfiles, de la experiencia, ¿no es cierto?, pero vas a tener que armar un equipo desde cero, vas a tener que ensamblar de nuevo. ¿Cuán es importante hacer esta pretemporada para proyectar tus ideas, para que entiendan rápido el mensaje? No, no, porque justamente la idea de la llegada de estos jugadores son de jerarquía. Es fácil encontrarle la vuelta a la identidad cuando vos tenés ganas, tenés predisposición y tenés una humildad suficiente para entenderla al entrenador. Vos, si son claras las opciones que nosotros marcamos de la conducción, nosotros no somos complicados, marcamos y vos con entrega y sacrificio tenés que suplir algunas cosas para el ensamble, pero no vamos a tener problemas porque todos, ya la llegada de los jugadores eran con el perfil que a mí me gusta y a la conducción, a mis compañeros de conducción, por eso creo que no vamos a tener problemas en ensamblar rápido. Hay varios futbolistas que están a préstamo en el Itapuense. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Hasta cuándo están cedidos? ¿Si lo vas a tener en cuenta? ¿Si esperás su vuelta? No, de ellos estamos muy contentos, gracias a Dios también el proyecto del otro lado, del otro lado, digo, allá en Itapuense le va muy bien. No, con ellos ya no porque ellos están metidos, enfocados en su proyección, están punteros del otro lado, le está yendo muy bien y nosotros queremos que le siga yendo bien. Y bueno, son jugadores importantes pero se quedaron en ese objetivo importante y lo vamos a hacer cabeza a cabeza allá y acá. Así que ellos se quedan allá y nosotros tenemos que proyectar lo de este lado con la mejor predisposición posible. ¿Cómo va a ser la pretemporada? ¿La van a hacer acá en Misiones? ¿Van a ir a otra provincia? Sí, lo vamos a hacer esta semana, un turno para el acondicionamiento físico y la segunda semana ya empezamos con los trabajos de doble turno y la tercera semana seguro ya van a empezar los amistosos, que también tenemos todo ideado para hacerlo en Asunción y en Paraguay que ya tenemos armado también con el mismo Itapuense, entrelazar las ideas y jugarlo a ellos que están en ritmo y nosotros proyectarnos para el objetivo ascenso. La última, ¿Federalá cambia de formato en esta edición? ¿Qué te parece el cambio? ¿Si crees que los puede beneficiar, perjudicar? ¿Van a tener que viajar más por lo visto al principio? Sí, pero más de lo que nos pasó en el anterior semestre, creo que es imposible. Esto es como más tranquilo, no tener revalia, no tener zona complicada, tener todo lineal, sería ida y vuelta, tener 30 fechas. Tenemos mucho optimismo que vamos a andar muy bien en este campeonato largo porque los jugadores están buscados para ese perfil. Ahora sí, la última. ¿Te preocupa un poco los arbitrajes? Digo porque el año pasado, perdón, el semestre pasado, el Federalá fue noticia por varios escándalos, por sospecha de corrupción, denuncia cruzada, pedido de renuncia en el Consejo Federal. ¿Es algo que te preocupa? ¿Cómo lo ves? No, yo lo único que quiero hoy con el diario del lunes, quiero defender que por ahí también yo fui muy castigado, en el sentido castigado, una palabra, que por qué no ganaba crucero de visitante. Bueno, ahí está la explicación. Nosotros, eso pasaba constantemente, pero yo no puedo venir y escudarme atrás de una respuesta así, no, pero los árbitros, los árbitros, porque sería muy bajo de mi parte. Entonces, son cosas que dejé que el tiempo vaya acomodando en el lugar y era imposible jugar de visitante, porque vos ganando un partido, te daban vueltas, te cobraban penales. Yo cuando me fui a San Jorge con el equipo, en 10 minutos me cobraron dos penales y bueno, cobró Franklin ese partido. Y cuando vos ves la imagen del Alvarado San Jorge, bueno, Franklin lo hizo el partido y le hizo a ellos la sensación esa. Y bueno, es lo que pasó en todo el torneo. Bueno, y hay que tener cuidado, hay que entender y es un juego donde tenés que planificar también cómo manejarlo. Eso no es ir contra la corriente, saber que tenés un sistema, que eso no va a cambiar. Y por eso también los jugadores creemos que eso es el perfil de jugadores para que me manejen esa parte. Sí, como vos decís, año nuevo, ilusiones nuevas, compañeros nuevos. Estamos recién comenzando y bueno, deseosos de que todos se adapten rápido al grupo, al club y poder comenzar de buena manera. Marcos, recién mencionaste la palabra compañero nuevo. ¿Cuánto puede influir esto en el armado de un equipo? Jugadores que recién tienen que asambrarse, tienen que conocerse. Un poco les pasó el año pasado, ¿no es cierto? En diciembre que hubo esa migración de futbolistas. No, sin duda que es fundamental. Es fundamental porque hay jugadores que en algunos clubes son figuras y van a otros clubes y no terminan adaptándose. Entonces, por eso se arranca cinco o seis semanas antes del comienzo del torneo. Tenemos una adaptación previa, me imagino, planificada para poder conocernos y para poder adaptarnos lo antes posible. Generar el grupo que es necesario y el primero de septiembre la real con todo. Marco, ¿cómo visualizás el torneo que se viene? ¿Para qué crees que puede llegar a estar crucero? Hay un cambio de formato también. Recién hablaba con Sandro y nos decía que, bueno, esta vez por suerte no van a tener que revalidar ni por ahí tener que viajar tanto. Sí, sí. Creo que el cambio de formato es beneficioso por un lado y perjudica por otro porque creo que es beneficioso el saber de que vamos a jugar cada siete días y no de la manera locada que jugamos el semestre pasado, que jugamos domingo en Salta, miércoles acá, domingo en Salta otra vez. Entonces, creo que es inhumano para cualquier plantel y más en esta categoría que todo se hace vía terrestre. Entonces, creo que el cambio de formato va a ser beneficioso. Creo que permite una mejor planificación, tanto al nivel recuperación como al nivel juego. Permite mucha más versatilidad en ese sentido. Y después, el tipo de formato que no haya playoff va a premiar al que mejor haga las cosas durante todo el campeonato porque hay equipo sin desmerezar la campaña que hizo San Jorge al lado de la que hizo Bocu Unido por nombrar a alguno. El que termina primero, el que entra por la ventana, el que entra por la ventana llega a la final gracias a los playoff y el que luchó en la primera etapa no. Entonces, este año con este formato eso no va a suceder. Va a haber que ser regular durante todo el año para poder tener posibilidades al final. Justo mencionaste a San Jorge y el año pasado, en la temporada anterior, fue uno de los equipos que fue noticia en todos los medios nacionales por los escándalos que hubo en la categoría, ¿no es cierto? También hubo denuncias cruzadas de corrupción, pedidos de renuncia en el Consejo Federal. ¿Cómo viviste esta situación? ¿Te preocupan los arbitrajes? ¿Crees que los errores por ahí arbitrales se deben a la mala preparación por la que tienen los colegiados? ¿O sospechar que puede haber algo más? No, no, no. Creo que los árbitros son seres humanos y se equivocan al igual que nosotros nos equivocamos. Si hay mala fe o no hay mala fe, no sé quién para juzgarlo. Creo y opino de que tendría que manejarse con tanta honestidad porque todos vivimos de esto, todos trabajamos en esto y debería ganar el que mejor haga las cosas durante los 90 minutos sin tener ningún tipo de ayuda externa. Pero es un tema que siempre va a dar que hablar. Se habló anoche en el partido de River cuando dan un penal fuera del tiempo adicionado. Y bueno, hablar siempre va a dar para hablar pero no es un tema en el que me quiero involucrar. Ahora ya te dejo en paz. ¿Cómo estás en lo personal? ¿Cómo te sentís? Bien, bien, bien. Físicamente me encuentro muy bien. Hemos tenido muy poquitas vacaciones. Me he quedado en Posada, no he viajado a Córdoba para no generar un desgaste extra. Entonces, nada, ilusionado, con ganas. Soy uno de los más grandes por ahí del grupo pero vos sabés bien que los dos años que estuve en crucero jugué todos los partidos y gracias a Dios físicamente no tuve nada de qué preocuparme. Entonces, bueno, ilusionado con poder seguir en esa línea, con poder adaptarme rápido, con hacer una buena pretemporada y tener un buen año. Ahora vas a estar más acompañado en cuanto al liderazgo de plantel. No es cierto, han venido jugadores experimentados, con experiencia, con sus años. ¿Eso crees que te ayuda a vos? ¿Te quita por ahí un peso de encima? Porque antes había más joven, había que estar más pendiente, más aconsejándolos. Sí, sí, sin duda, sin duda. Siempre tener gente grande hace más llevadero el día a día. Es más fácil para aconsejar a los más jóvenes. Son más mentes pensantes y que pueden opinar. Por ahí antes recaía mucho sobre dos o tres y ahora somos cinco o seis. Entonces, siempre es mejor. Y aparte, al nivel futbolístico después, jugadores con experiencia siempre vienen bien. Son chicos que tienen mucho rodaje. Algunos han jugado en otra zona, no en la zona que jugamos ahora, pero el torneo federal es duro en todos lados. Entonces, creo que es muy positivo que haya venido la gente que vino. que es muy contento, muy feliz. La verdad que me han recibido muy bien. Así que, bueno, la verdad, ahora devolver todo ese cariño que me han brindado al llegar adentro de la cancha. Es muy reciente tu llegada, pero ¿ya has visto algunos cambios en lo que refiere al club, con respecto a tu pasado, con respecto a cuando estabas antes? Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, vi el salón donde estamos ahora, la verdad que es muy lindo. Vi la nueva pensión, la verdad que siempre el club fue creciendo contentemente. Así que uno está muy contento de estar acá. Trataré de aportar mi granito de arena. Y bueno, en lo que respecta a lo futbolístico, armar un gran grupo. La verdad que, por lo que conozco, los chicos son todos buena gente. Es por armar un gran plantel y ser protagonista. Sin duda que ese va a ser el objetivo, ser protagonista en cada terreno de juego que nos paremos y tratar de lograr el objetivo, que sin duda es el ascenso. Un plantel nuevo que tiene que formarse, no sé, hay que armar un equipo, recién hablábamos con Sandro, prácticamente desde cero. ¿Cree que eso puede ser tal vez un impedimento? ¿O el hecho de que sean jugadores con experiencia, con un recorrido bastante largo, ayuda bastante? No, no, bueno, como digo, nos tenemos que conocer primero y principal. Tenemos que entender rápido la idea de Sandro para después plasmarle en el campo de juego. Pero, bueno, hay gente grande, los chicos que hay van a sumar todo desde el lugar donde toque. Así que la verdad que, como te digo, creo que estamos todos muy motivados, con muchísimas ganas de empezar a entrenar, de empezar a conocernos, de escuchar a Sandro lo que él pretende. Así que creo que vamos a andar muy bien. ¿Cómo se gestó tu vuelta? ¿Hace cuánto que lo venís viendo? ¿Hace cuánto que lo venís charlando para retornar al club? No, bueno, lo hemos hablado. Yo, con Dardo, siempre, nunca dejamos de hablar, ¿viste? Desde mi paso por acá, por el club, siempre seguimos teniendo relación. Y, bueno, después, hace un mes, más o menos, avanzamos más en el proyecto de crucero, de poder sumarme yo. Y, bueno, por suerte estamos acá. Nos pusimos de acuerdo en un minuto, ya lo hablamos y coordinamos mi llegada. Así que, bueno, acá estamos. ¿Cuántas veces volviste a ver el gol, ese tan famoso gol del ascenso? ¿Cuántas veces te han hablado del mismo? Ah, un millón. Un millón y me quedo corto. Así que, pero bueno, como te digo, yo lo tengo que refutar también el domingo tras domingo, cuando me toque jugar, porque es así. Lo que pasó fue muy lindo. La verdad que fue algo espectacular que me tocó vivir, pero bueno, todo cambia, todo se renueva, como se dice. Así que, para el primero de septiembre tengo que estar con todas las pilas para poder ganar el primer partido que nos toque y aportar el granito de arena. Un torneo que se viene complicado, ¿no es cierto? Con equipos importantes, el federal siempre es difícil, pero hay equipos de renombre. ¿Cuál va a ser la clave tal vez para lograr el ascenso? Bueno, obviamente que la zona nuestra siempre fue la más difícil, la zona norte siempre fue la más dura. Hay muchísimos equipos con mucha historia, con muy buenos jugadores, como lo somos nosotros. Así que, tenemos que hacer rápido en cada partido que nos toque, ser protagonistas, que nuestra idea se sepa bien, que la idea que tiene Sandro la plasmemos en el verde césped para lograr el objetivo. Acá, sin duda, tenemos que hacer un equipo duro, fuerte, no dejar de escapar ningún punto. Y bueno, afuera, obviamente también, plasmar nuestra idea y tratar de sacar un buen resultado. Bueno, pero afuera muchas veces también se dice que es jugada contra el equipo y por ahí contra los árbitros. Sobre todo, esto quedó bastante manifestado en la última temporada, con muchas denuncias. ¿A vos te preocupa este aspecto? ¿Lo tenés en cuenta? ¿Lo hablan entre ustedes? No, no, lo que pasa es eso es muy temprano para hablar, la verdad. Pero bueno, tenemos que estar atentos a todo, sin duda que tenemos que estar atentos a todo. Y bueno, pero como te digo, nosotros tenemos que ser más fuertes que todos los rivales y que todas las cosas sectas futbolísticas que pueden llegar a pasar. Bien, ha sido realmente un parate importante que tuvo el Federal A. Arrancamos de nuevo con la mejora de expectativa, con la ilusión de poner de nuevo a Crucero y sobre todo al fútbol de Misiones de nuevo en la primera vez nacional. Así que bueno, te vuelvo a repetir, muy ilusionado, creo que hemos armado un platel acorde a las necesidades que tenemos nosotros y que es la de ascender con mucha confianza. ¿Se cerró el mercado de pase ya para Crucero o puede haber alguna cara nueva más? Mira, prácticamente está cerrado el libre de pase. No descarto de alguna manera alguna posibilidad de alguna incorporación más, pero creemos por lo manifestado por el cuerpo técnico que están los que él necesita. Han ido por jugadores de experiencia con una cierta trayectoria. ¿Es por ahí una de las principales modificaciones del plantel con respecto a la anterior que terminó jugando con varios solistas de la casa? Sí, de alguna manera sí. Se trató de buscar algo con experiencia, con trayectoria, como vos dijiste en la categoría. Hay varios jugadores que también ya han tenido una experiencia en categorías superiores, como el caso de Vera que jugó en primera edición, Sainz también que jugó en primera edición de Colón. O sea, que hemos tratado así de buscar un plantel ya con una experiencia y con una trayectoria como que nos permita creer que no le va a costar la categoría. Y con respecto a la actuación anterior del equipo, ¿qué balance hicieron? Sobre todo también del cuerpo técnico, que era un cuerpo técnico nuevo, Sandro, creo que también es un respaldo importante, ¿no es cierto? que continúe. Sí, creemos, estamos convencidos de que el trabajo ha sido realmente bueno, si bien en algún momento como es sabido por todo que tuvimos que a ver, desarmar por decirlo así un poco el plantel, pero era por cuestiones presupuestarias nada más, ¿no? Y bueno, se terminó con una, a ver, en una posición que no descendimos, pero también estábamos lejos de la posibilidad del ascenso, ¿no? Porque teníamos un plantel muy, pero muy joven, entonces recurrimos justamente al armado del nuevo equipo a lo que anteriormente se manifestaba. Bueno, cuestión presupuestaria, entonces el desarmado que el plantel, porque me acuerdo que en ese momento se habló de cuestiones hasta extradeportivas que involucraron a los futbolistas que partieron. No, 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 de ninguna manera, era pura y exclusivamente cuestión de presupuestaria, no había, otras cuestiones más que eso. ¿Y cómo está hoy el club a nivel económico en este contexto que estamos atravesando a nivel nacional? Y bueno, el club no es ajeno a toda la situación económica que vive el país. Estamos con la esperanza de que se sigan incorporando sponsors, ¿no? Ya que contamos con el principal sponsor que siempre tuvo el club, que es la empresa Cruciero Norte con todos los directivos y Julio Cropeschi a la cabeza que siempre es el principal puntal de todo lo que fue institucionalmente el club Cruciero Norte. ¿Y qué visión tiene con respecto al fútbol argentino en general? Ahora, por ejemplo, a una semana de inicio del certamen han cambiado el sistema de descenso, ¿qué opinión tiene? Y mirá, realmente creo yo que el fútbol argentino en este momento con esta dirigencia está pasando por un momento de transición, ¿no? Fueron muchos años de una conducción que dejó una huella importante en el fútbol también y en este momento creería yo de que con la creación de la Superliga y esta separación por decirlo así de AFA de los clubes grandes hace de que todavía haya un tiempito de acomodamiento y bueno, estas cuestiones a ver de que todavía haya torneos que no se definan con mucha anterioridad de cómo se juega por un tiempito creo que lo vamos a tener que sufrir. Y ya para ahora sí cerrar la entrevista el año pasado estuvo mejor dicho en el torneo anterior estuvo como nunca en el ojo de la lupa la cuestión de los arbitrajes en el certamen a raíz de lo que pasó con San Jorge en Alvarado lo que pasó con Sarmiento estudiante de Río Córdoba ¿es algo que lo hablan entre ustedes los colegas? ¿Cómo es la relación? ¿Hay sospechas que los partidos pueden estar amañados de alguna manera o los errores que observamos son tal vez por falta de capacidad de los colegiados? ¿Qué visión tienen? Bueno, es un tema que se toca se toca así en forma dirigencial en el Consejo Federal bueno pero esta problemática del arbitraje no es solamente el problema que hay en el fútbol argentino ustedes podrán ver que también a nivel continental hay arbitraje con cierta deficiencia yo creería que que pasa por ahí no no quiero sospechar de que haya alguna intencionalidad para favorecer a alguno o perjudicar a otro creo que pasan más que nada por una cuestión muchas veces malinterpretas malas interpretaciones de en las decisiones arbitrales eso creo que es así que es así que es así